...que ha desaparecido, estamos hablando de Luana Garnica o Garnica y Hernán Lancelote está ahí con la mamá. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chichi Amalia? Buenos días. Nos encontramos en Bernardo de Yrigoyen 437, a muy pocos metros de la conocida Ruta 25. Vamos a hablar ahora justamente con Aurora, la mamá de Luana Garnica, esta joven que desapareció el 20 de abril y hasta el momento no se sabe nada. Hola, bueno, justamente vamos a preguntarle a Aurora, ¿qué se pudo saber por parte de la fiscalía? Hasta el momento no había tenido ningún tipo de respuesta usted. No, nada, no hay nada, no sé nada, son 10 días que no sé nada de mi hija. A ver, por parte de la fiscalía, ¿no aportaron justamente el equipo suficiente para poder encontrar a Luana? Mire, anoche quiero pensar que gracias a los medios es que ayer empezaron a trabajar la fiscalía, la policía, porque no puede ser que nueve días, que ayer eran nueve días, que no se haya podido hacer nada. Independiente de lo que dicen, estamos trabajando, pero ¿desde cuándo? Desde ayer. Si yo hice la denuncia, ¿hace cuánto? Hace nueve días atrás. Y la policía en dos ocasiones me dijo que mi hija no era la única y que no había gente para trabajar. Aurora. Chichi, la puede saludar. Sí, ¿qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. En lo que vos estás describiendo... Muchas gracias, buenos días. Perdón, ¿qué dijiste? No te oí. Buenos días. Ah, buen día, sí, Aurora. Lo que estaba hablando se me sumó la comunicación. No, te decía que lo que vos describiste recién, dramáticamente, es que en toda desaparición, si no aparece en los medios apoyando o estando detrás, pasa a ser un expediente más. La verdad que, digo, no demoraste en hacerlo, pero creo que felizmente ahora, felizmente dentro de la tragedia que te toca vivir, empezó a movilizarse la cosa. O sea, digamos, ¿qué hubo desde ayer en que empezó a mediatizarse eso? ¿Qué lograron? ¿Qué te comunicó la fiscalía? ¿Qué es lo que pudiste saber? La fiscalía tomó declaración a dos muchachos. Yo sé de uno porque lo vi en la comisaría y lo reconocí. Es el chico de una de las cuentas de mi hija, del Facebook o del WhatsApp, no recuerdo, pero es uno de los chicos. Y la fiscalía, el fiscal me dijo que también le habían tomado declaración a otro de los muchachos con el cual mi hija estaba chateando, pero no hay nada donde mi hija pueda decir o que esté escrito que mi hija tiene ganas de irse o a dónde. No, nada, nada, nada. Aurora, se habla de alguna extorsión. No sé si vos estás al tanto, pero digo, es como que ha circulado respecto a que alguien la estaba extorsionando y que incluso llegó a faltar dinero. ¿Es cierto eso? ¿Es parte de lo que se ha contado y no está muy fundamentado? ¿A vos te faltó dinero que puede estar vinculado a eso? La verdad no sé si está vinculado, pero sí falta dinero, que es el dinero de mi hija, que siempre estuvo a la vista. Era un dinero de su cumpleaños, hace poco mi hija cumplió 16 años, el 6 de abril. Es un dinero que siempre supo mi hija, siempre se lo estaba diciendo. Luana, acuérdate que este es tu dinero del cumpleaños. Agarró ese dinero, pero no sé, no sé si lo está disponiendo, que también ese es mi temor. No por el dinero, sino porque lo están dando mal uso, porque no sé con qué gente está. Aurora, estos chicos con los que ella, señores o chicos con los que ella chateaba, ¿de qué edad eran? ¿Sabés? Perdón, no escucho. Con los chicos con que Luana se comunicaba en Facebook, ¿sabés la edad que tenían? Sí, la discusión del domingo que yo tuve con mi hija, no sé la edad exacta, pero son más grandes que mi hija. Yo, esa fue la discusión, le dije, sacame a esos chicos de tu cuenta, no quiero esa gente en tu cuenta, son gente que no es de tu colegio, ni del otro colegio, porque somos nuevas por este lugar. Mi hija va ahora en Mateo al colegio y venimos de Capital, donde mi hija estuvo desde la salita, en el colegio de la SAS de Capital, hasta el año pasado. Y no son chicos de ninguno de los dos colegios. Pero son chicos mayores. Para mí sí, son chicos grandes. Y el secretario del fiscal me dijo, ayer me dijo que uno de los chicos me dijo, a ver señora, me dijo, ya lo chequeamos, estamos haciendo nuestro trabajo, el chico está en el colegio de su hija, lo estamos haciendo, yo ya lo vi, me dijo. Y para mí no era el chico del colegio. Pero yo no quise discutir porque se supone que si me está diciendo que están trabajando, a lo mejor a mí se me pasó el chico, pero yo vi la foto del grado de mi hija, no pertenecía al colegio. Después yo lo vi al chico en la comisaría ayer y le pregunté a la persona, a este secretario del fiscal, le pregunté, le dije, el muchacho, porque pasó un comisario por mi lado y me dijo, ahí está el muchacho, lo trajeron de Capital. Sí, le dije, ese es el muchacho que yo vi en el chat. Y me dijo el hombre, el secretario, me dijo, cuando yo le pregunté, le dije, este es el muchacho que viene de Capital hasta Mateo al colegio, me dijo, ay señora, bueno, dejémoslo eso de lado. Entonces, no está sumergido en el problema de mi hija, en la situación de mi hija. Ahora, contame un poco, a ver, cómo es tu relación con Luana y cómo es Luana, para tener una idea, digamos, de qué cosas tiene que estar alerta, obviamente, una madre. ¿Es una chica rebelde, es una chica comunicada, es una chica que estaba enojada con vos, o estamos hablando de una relación totalmente normal? Porque un adolescente siempre es un tema difícil. Sí, 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 es un tema difícil. No, mi hija es, como dicen ustedes, un poco rebelde por la edad, pero no, es muy sociable. He dejado sentado en la comisaría, en la fiscalía, datos de, está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Está para que busquen los perfiles, para que averigüen a los vecinos. No, no sé, no es mi hija una chica de gritos, de discusión, no es una chica muy sociable, que se hace querer muy, muy rápido en el mismo colegio donde está ahora, que es nuevita, con los feriados y todo que tuvimos, pongámosle que entre 20 y 30 días asistió al colegio, pero todo el colegio, por no decir todo el colegio, el grado, está, están como que, como que la aceptaron muy rápido. Ahora, digamos, vos me estás hablando de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Sí. O sea que está tomando medicación. Sí, sí, psicológico y psiquiátrico. Está tomando medicación. Estaba tomando clonazepam y está, van, sufre de ataques de pánico. Pero lo que digo, es una chica chica para tener ese tipo de problemas. ¿Qué manifestaciones tenía? ¿Manifestaciones de inquietud, rebeldía, discusiones, impulso? Digamos, ¿cuál era lo que determinó que vos pidas el consejo psicológico y psiquiátrico? Yo viví en Estados Unidos mucho tiempo. Llegué el año pasado de Estados Unidos, pero estuve cerca de 10 años entre idas y venidas, porque yo venía cada 4 o 5 meses a ver a mi hija. ¿Con Luana? Sé que no es lo mismo, una visita. ¿Con Luana? No, 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 no. Mi hija quedó acá viviendo con mi hermana en Capital Federal. Es la primera vez que yo estoy viviendo en provincia, siempre vivimos en Capital. Y, bueno, al dejarla a mi hija, yo quiero pensar más la edad, es una suma de todo. Y mi hija le agarró como una especie de bronca a la tía, a mi hermana, porque siempre al no estar la mamá, mi hermana no daba muchos permisos, estaba como muy controlada. Y, no sé, el psiquiatra me dijo, tiene, tiene que, Luana está con una mochila muy pesada, Aurora, no la dejaste días, le dejaste años. ¿El papá, Aurora? Entonces necesita, necesita. ¿El papá? No, yo soy madre soltera, mi hija no sabe nada del padre, no la conoce, no se conocen, no sabe el nombre, no sabe nada. Sí. Aurora, bueno, o sea que vos en realidad estás recuperando tu relación con Luana, digo, tenés que empezar a trabajar con el grupo. Exacto, sí, es como, a ver, es como una forma de decir, estoy aprendiendo a ser mamá. Diez años es mucho tiempo. Sí. Aurora, bueno, me imagino la angustia que son estos nueve días, pero bueno, ahora, digamos, esto ya se ha viralizado y probablemente empiece a, digo, ella sabe que la está buscando desesperadamente, y me parece que yo creo que está viva Luana, que está enojada, y que está alterada y que, bueno, y que va a aparecer seguramente.